Este tema nosotros lo venimos señalando desde la irresponsabilidad al aprobar el Bitcoin. Sabemos que es una de las leyes que más rechazo tiene por parte de la población, el gobierno lo sabe. Y hace nulo caso, ¿verdad? Hace oídos sordos a esa petición de la gente de que no quiere el Bitcoin. Y sobre todo en casos como este del fideicomiso, donde sabemos que quienes vamos a asumir los riesgos y a pagar por ese riesgo que significa entrar a ese juego de azar con esa criptomoneda, somos todos y todas porque el fideicomiso independientemente se financie con recursos ya digamos obtenidos, ordinarios o con un préstamo, independientemente sea como sea, se trata de recursos públicos de todos y todas y por lo tanto el riesgo lo asumimos todos y todas. Una decisión irresponsable por parte de unos cuantos, trasladando el costo y el riesgo a toda la población. Creo que ese es digamos ya el polmo. Ojalá, todavía tenemos un par de semanas, haya una posición sensata, inteligente por parte de las autoridades y asuman lo que la gente está diciendo, pidiendo y clamando que es derogar esa ley. ¿Verdad? Porque como lo digo, lo que ha quedado claro es que nadie quiere el Bitcoin.